República Sonidera TV En todas las producciones que se encuentran en este momento Quédense para ver este especial De cómo se está armando este evento En Tianguis Manalco Continuamos, República Sonidera, iniciamos Desde el lado mis amigos Se encuentra la producción De Sonido El Poblano El Salvador de los Memos Aquí mismo también podemos ver que las cuadrillas Del carnaval Ya están aquí Haciendo su gran encierre El staff trabajando todavía Son las 7 de la noche En ese momento Ya podemos ver que hay una gran afluencia de personas Esto recién está empezando Esto está a unas cuantas horas De comenzar Pero ya podemos ver muchísimas personas presentes Y este evento se va a poner buenísimo Este magno evento Por este lado No tenemos bien definido Qué finito se va a presentar Sin embargo, sabemos que esta producción Es el que se ve Sánchez En ese momento pues está la banda Tocando la música de Carnaval Vamos a ver el ambientazo que se está viendo por acá Luego, luego, luego tu cachamiento Vamos a ver cómo están todas las cuadrillas ahí En un momento más Estamos introduciendo a toda la batota Que se va a traer aquí Ese precioso En ese gran evento Impresionante Son más rojas Todos los cachorros Escuadrones razas locas César la bola En el momento más Te voy a la Lenuquisegui Muchísima gente Los staff siguen trabajando demasiado Y bueno, no se pierdan Todo esto por la transmisión De República Sonidera Mis amigos Podemos Cámara por ahí Enfócala hacia allá Para que todas se vean Tenemos producciones Totalmente impresionantes Esta noche Este va a ser un evento Un evento de lujo Un evento que va a pasar a la historia Nuevamente Tianguis Manalco Haciendo ese enorme carnaval sonidero Que año con año hace Mis amigos Quédense en sintonía En la frecuencia de República Sonidera Seguimos adelante En este momento podemos ver Cómo el señor Arnulfo Aguilar El gigante de la Argentina Sonido Cóndor Pues ya está preparando detalles De audio De su preciosa, preciosa producción Mis amigos Esta noche va a quedar Para la historia Solamente aquí Con sus amigos De República Sonidera En instantes El gigante de la Argentina Iniciando En San Juan Tianguis Manalco Señores Desde San Mateo Venimos Y con el campeón De la Senado Venimos Los extraños Van de Coanalá Hoy, mañana y siempre En Pechuga Se deje En Darin Lomo Fish Adrá Que que Cosi Capacio La organización Adáñala Levantamos un saludo En ese momento Y podemos ver la fiestota Como se está Saludando Se puede ver aquí Todo el sabor Mis amigos Como la gente Disfruta De su fiesta Estamos En un lugar Que solamente El carnaval Se vive así De forma sonidera De forma chingona Con mucho ambiente Señores Estamos En Tianguis Manalco Puebla Chequen banda Hasta el tío Cosa está En el Carnaval De Tianguis Manalco Bueno pues Continuamos Con esta transmisión Mis amigos El día de hoy Nos encontramos Entre puras reinas Carajo Mi amiga Cuéntanos ¿Cómo te llamas? Me llamo Guadalupe Flores Morales Y soy reina De los Acapotecas ¿Cuántos años Llevas en esta Bonita tradición Saliendo en estas Costumbres que son El carnaval? Pues desde muy chiquita Normalmente Sabemos que aquí Se hace un festival Sonidero Muy grande Algo que le quieras Decir a nuestros amigos Del canal de República Sonidera Alguien que quieras Mandar un saludote Pues que están Invitados Como cada año Al gran cierre De carnaval Ya que Vienen muchos sonidos De diferentes lugares Y pues que sigan La tradición Ya lo dijo Mi amiga Lupita Amigos Continuamos adelante Sigan apoyados A bonita tradición Con este festejo Mis amigos En este momento Me encuentro aquí Con otros integrantes Igual de cuadrillas De aquí del carnaval Amigos Preséntese para La gente De República Sonidera Mi nombre es Ashley Mendes Campos ¿De dónde eres originaria? Soy de Tianguis Manalco ¿Y cómo se llama La cuadrilla en la que estás? Se llama Carnalitos Locos Carnalitos Locos ¿Tú eres la reina ¿Tú eres la reina de esta cuadrilla? Sí Ok Pasamos de este lado Carnal ¿Cuál es su nombre? Hugo Campos Muy bien carnalito ¿Cuánto tiempo Tienes saliendo En este bonito festejo Que es el carnaval? Dos años Dos años Sí, dos años Mi hermano Ahorita estamos viendo Que hay muchísima gente En este bonito festejo Normalmente se pone así ¿Tú estás esperando Que llegue más todavía? Sí, es una tradición Acá es una tradición grande Se festeja así siempre Sabemos que Tianguis Manalco Es muy conocido Porque en los cierres de carnaval Se hace este enorme festejo Con sonideros Que tocan al mismo tiempo Es una costumbre Que ha pasado fronteras ¿Algo que quieran comentar Acerca de este bonito lugar? Pues la verdad que Me siento muy orgullosa Por cada tradición Que se lleva a cabo Y pues Que se convive mucho Este Cada año así Favorita Mi hermano Algo que quieras comentarle A las personas Que están viendo este video Pues que acá es una tradición Así normal Siempre se festeja así Y acá siempre es De festejar Y agarrar Todos los sonideros Así Para que todos convivan Y todos estén acá Divirtiéndose Bien, entonces mi hermanito ¿Algún saludo Que quiera mandarle a alguien A través de la Cámara De República Sonidera? Les quiero mandar un saludo Pues a mis amigas Que no pudieron asistir El día de hoy Porque son de un poco lejos Ahí ya les quiero mandar Se llama Aileen Yuridia Valeria Y también quiero mandarle un saludo A mi mejor amiga Que se llama Lisbeth ¿Alguien que le quieras mandar saludos? No, pues todos los que nos ayudaron acá Todos sus papás de la reina Los que hicieron esto Para todo lo posible Y pues los de allá De Nueva York Perfecto Bueno, pues ahí está El saludo para todos ustedes Mis hermanos Continuamos Sabroso Sabroso Cum, 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 cum Y el que agarró de esta noche Los malditos magos Puentes, guapo Luso Montorrito y el hilo El oso Juan y escupi y el medusa Chicharí Chavo Batis Tosta De nuevo por los ojos El chamojo Pipis Palmatino Chucho El dulce, el huevo y el chiquileño Cum, cum, cum El pibio El pulga En ese momento nos encontramos Frente a la producción Y los poderosos camiones De Sonido Manhattan De mi carnal Javier Barbosa Amigos y amigas Aquí sigue el staff trabajando Trabajando Mis amigos Miren Aquí toda la producción De Javiercito Barbosa Sonido Manhattan Vamos a acercarnos un poquito Para ir viendo un poquito más De la producción Desde más cerca Aquí podemos ver la producción De Sonido Manhattan Faltan detallitos todavía Podemos ver aquí a nuestros carnales Armando un pequeño escenario En esta parte Todo el staff e ingenieros Trabajando arduamente Para dar esta noche Un gran espectáculo Continuamos Seguimos adelante Con todos ustedes Reportando Desde las cámaras del sabor Pues ahorita nos encontramos Con otra reina del carnaval Amiga ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Rocío Jimena Flores Morales ¿Es la primera vez Que tú eres Reina del carnaval En tu cuadrilla O ¿Cómo está la onda? Sí, es la primera vez Que participé En un carnaval De reina Esta vez Participé Con los ajapostecas Y su reina De carnaval ¿Cuántos años Llevas Asistiendo Siendo parte De este festejo Que es el carnaval? Pues la verdad Son varios años Que llevo participando Que desde pequeña Me gustaba Convivir En el carnaval ¿La invitación? ¿Algún saludo Que quieras hacer a alguien? Pues invitamos A todas las gentes Que conozcan A nuestro pueblo San Juan de Antipus Manalto Y conozcan Nuestras bellas tradiciones República Sonidera Y toda la bandera Cumbiambera Sonidera Solo la tiki 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 Todo el mundo arriba Y toda la bandera Cumbiambera Sonidera Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Viene, 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 viene Paga toda la bandera Cumbiambera Sonidera Que la baila Que la cosa Y en la pista En la pista Se destroza Viene para el cholo Cumbiam para el cholo Así lo baila el cholo El cholo para allá El cholo para acá Para allá Para acá Para allá Para acá Para allá República Sonidera TV El gato y en la cana Arizona y en la cana Maracuña y en la cana Elevena TV